Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al capítulo número 7 El número 7 de The Final Exception, The Only Traitor, el DLC En el capítulo anterior averiguamos más cosas, aún no resolvimos el misterio Ya nos encontramos al señor al que nos mató en la otra vida de The Final Exception Pero por un comentario o un diálogo que hicieron Creo que me di cuenta de que esta historia del DLC está ocurriendo a la par Que con la historia principal de The Final Exception Entonces vamos a averiguar más a ver qué podemos encontrar Qué información nos separa el día de hoy Ok, vamos por acá Hola, hay alguien aquí Por alguna razón, siento que esto es familiar, o si siento que esto ya lo viví El ascensor está roto A lo mejor lo vamos a tener que reparar, ¿no? Quedan muchos prisioneros No, en su mayoría son veteranos de la primera visita Muchos ya tienen más de 100 años Ah, chinga, ¿qué? Creo que pronto liberaremos todos los... Todas las celdas en como mucho dos años Será mejor que aceleguemos las cosas El consejo ya no necesita esta prisión Toma, perro Algo me hizo que el consejo está haciendo cosas que no deberían Posición de pistola Muy bien, ya tenemos más Ya no podemos ir ahí Al barranco Vomitón, güey Ok, puedo ser momentáneo Espérame Ya volví Espérense Es que ando moviendo aquí unas cosas Vamos para acá Ok, algo me dice Que esto va más allá de mi entendimiento Celda 1 La prisión Celda 2 Estúpido vomitón, güey Siempre me alcanza Celda 3 ¿Qué es esto? Ah, bueno, espérense Pausa un momentáneo Y ahorita les cuento qué pedo Ya volví Es que son rápidos lo que contesto Les explico Según recuerdo El gas que arrojaban los visitantes Hacía mutaciones o varios tipos de zombie El chaparrito que creo que eran las mujeres Los grandes Los normales que eran los hombres creo Los gigantes son un nuevo tipo de zombie Los vomitones son un nuevo tipo de zombie Y había una pequeña población O un pequeño sector Que cada vez que respiraban ese gas En vez de transformarse en zombies Los hacía más inteligentes Entonces esta celda se me hace que es uno de esos De los inteligentes Vamos a ver a dónde lo llevaba Número 12 Hemos recibido la orden de detener De detener la tortura Vamos a Emparedar al prisionero Junto con toda su basura Esta celda no volverá a ser utilizada Infórmeme 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 en persona cuando se haya hecho No mames Y lo torturaron hasta encadenarlo Que asco Querido Adam Tú y yo Querido Adam Tú y el herrero Sois las últimas personas con las que Puedo contar Mañana estaré muerto Los otros miembros del consejo Han decidido deshacerse de mí Se ve que ese día llegaría Todo lo que quería Era ahorrar un poco de tiempo Para todos nosotros Terminar el guardián Y terminar el muro Ahora harán lo que quieran Con el país Por favor no me decepciones Vermon Vermon White Es que tenía un granito aquí Bueno todavía lo tengo No mames Este es Vermon White Este es otro de los De los que estaban en las paredes Ya llegamos a Vermon White A A Adam también Que era el que estaba con nosotros ahorita A chingar su madre Uno, dos, tres Corre, 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 corre Son las pergas Vamos por acá Bueno antes de irme por allá Quiero ver que hay más por acá Callejón sin salida Ah y ese ascensor Lleva al autocensor ¿No? Al que estaba roto Que mal pedo ¿No? No hay ador la comida Tengo miedo Tengo miedo güey Toma perro Seguro que es necesario cerrar el sótano ¿Por qué no? ¿Qué pasa si hay un levantamiento Y necesitamos munición? Tengo una llave Lo sé Siempre tienes todo bajo el control Ok Le pegamos al explosivo Chingar su madre Vacío Anticolorio ¿Qué es esto? Datos borrados Ah se mamaron Y le borraron todo Me mamé Ok Aquí está la comida Ahora sí hay que apresarla Oh no Vergo Créeme que lo último que imaginé Es que iba a salir un zombie de ahí Bueno Bueno Este ya lo leí Hay que avantar a este Hay que subir hasta arriba Ok Esta es la verdad Ahí la Algo dice El antiguo jefe Lleva mucho tiempo afuera Se ha retirado Si me preguntas de mí Creo que se volvió loco Y se libraron de él ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir Es que está loco Habla consigo mismo Sobre alguien Que iba a ir por él Qué raro Tenía un trabajo fácil Sentado moviendo papeles ¿Ah que sí? Tenemos una llave Que no sé para qué chingados es Pero Creo que la vamos a ocupar En unos momentos Ando sin vida Así que Ya estoy En las últimas Espero que no me maten Porque la verdad No quiero volver a reiniciar Todo este pedo Vamos abajo A ver si tiene un botiquín Moneda Ropas Tiene una pistola Pólvora Botiquín Gracias güey Excelente Pinche tiro Majestuoso Que me acabo de aventar Me duelen las piernas Iba a decir un comentario Pendejo Pero mejor me callo Ok Este camino Está muy largo Hay un vomitón Ahora Ok X A chingar su madre A chingar su madre Ringa Pero para qué Habrá acabado un túnel Para ir con este güey Ok Este escribe a los días Esposa ropa Apis Píldoras Ropa Dinero Toma 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 Me emociona Ah Hemos recibido datos Sobre la inestabilidad sísmica Para la próxima semana Dígale al personal Que tenga cuidado Trate de no Enviar a nadie A la torre Richard Ok Ok Auxilio O huevo No había nadie Solo hay una comida Ya se puede ir por aquí Y esto no me deja ir por acá Así que Vámonos por acá Y esto me lleva a Ahí hay un búnker El búnker Espera ¿Se puede ir por arriba? O sea O está bloqueado No Está bloqueado Está bloqueado Ok Vamos por el búnker Algo me huele Que va a salir Algo bien culera Aquí Espérense Pausa momentánea Listo Ya volví Perdón chicos Pero esto va a estar Muy largo Yo creo 14 Ya van 15 minutos Y todavía no acabo Nos puede subir No Para que haya zombies aquí Es que Algo salió mal Que es esto No hay nada para romper No Tranquilo Valdiendo Verga Tengo que matar Al vomitón Porque hay tanques aquí Como chingados Los metieron Para empezar Oh Encontré el agua Excelente Tengo otro botiquín Voy a repetir Mi respuesta Anterior Hay solo una persona Cuyas órdenes Obedecemos Y esa persona Es Berman White Que ya está muerto Por lo tanto Me veo obligado Otra vez A negarme A prestar Tales servicios A la administración Del presidente O a él Personalmente Sabes que esto Es estúpido Verdad Berman White Desapareció Sin dejar rastro Hace décadas Entrega tus armas Y podemos Escutir esto Pacíficamente Una vez más Estoy repitiendo Mi respuesta Anterior Hay solamente Una persona Cuyas órdenes Obedecemos Y esa persona Es Berman White Por lo tanto Me veo obligado A negarme A prestarles tales servicios Y me lo mataron Espera Hay camino Por allá Antes de irme Para acá Si Wow La información La información Ha llegado Sobre el inminente Lanzamiento Del guardián Reúna a todos Los miembros Nuestro trabajo Comienza Si señor Voy a reiterar Su tarea principal Seguimiento De la ubicación Precisa Del guardián Y la naturaleza De sus acciones La primera vez Que se desvíe De su rumbo Establecido Lanzará Un misil De desactivación Si señor O sea Que si usaban El guardián Para otra cosa Que no sea Para defenderse De los otros Güeyes Y va a haber Un pedo Guay Más camino aquí Pero no sé Para dónde ir Porque Me saca de onda Hay mucho Que investigar No sé Para dónde ir Lo voy a dar Para acá Y ahorita Me regreso Pensándolo bien Deja Deja ir Por el otro lado Y ahorita Vengo para acá Es que hay mucho Camino por recorrer Güey No mames Ay pendejos Este güey Me mató de una Güey Qué asco Dime que no me regresa Tanto Ah excelente Vacío Vacío Ok Hola ¿Cómo has llegado aquí? A través de la escotilla Voy al refugio al oeste ¿Y tú? Eh sí Lo voy a cambiar A la vez Quedan tres balas Necesito control Ok Ok Esta es la salida Necesito ir Al otro lado Para ver Que haya Mi problema Ahorita Es con Cómo chingados Voy a vencer A todos los Que están arriba Sabiendo que Nomás hay Tres balas A la perga ¿Por qué no puedo Sálvate? Me maté a uno Güey Pero Uy Me dijo Me voy a dejar aquí arriba Sí Ok Voy a ir Voy por aquí arriba A ver Tal vez Si le disparo A este Me va bien Ok Pero tengo una idea De qué voy a hacer Las que necesito Lo perco Bájale Necesito eliminar A uno Mínimo A uno Para Para que no sea Tan pesado El pinche A pesar No sé Por qué No corro Tan pesado Un 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 Ahí está wey, no mames, me salió de puta madre Ok, posto momentánea Y les dije que esta misión iba a ser Este camino iba a ser más largo Que el anterior No, pendejo Lo vergo, bajo un vergo de vida Dime que hay pistola wey Que asco No puedo wey, necesito guardar Necesito guardar balas para vencer a este cabrón Y otra vez me van a dejar aquí, verdad Si Va a pasar rápido Ahí está Es una pinche piedra wey Tengo que gastar el mínimo de balas con estos weyes Ahí está Ahora sí ahorré balas No había nada Nada que me llamara la atención Seguro Ahí están dos balas Hay que conectar a este carnal No lo llevo Ponemos la gasolina No lo voy a poner a matar a este Lo siento Y bueno chicos Hasta aquí el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya gustado Y ya saben de este lado Capítulo anterior Del otro lado Botón de suscripción Dejen su like Compartan Suscríbete Si no lo están Y dejemos comentario Que está apareciendo esta serie También les recuerdo Que activen la campanita Para que les avise Cada vez que subimos video Y por último Les recuerdo Que todas mis redes sociales Están abajo Dicho esto Yo me despido No sin antes decirles Que espero que están pasando por el día Tarde o noche La verdad que estén viendo este video Yo soy Inocencia Y nos vemos en el siguiente capítulo De The Final Session De Only Traitor Un saludo a todos Y chao chao Vámonos